no tenemos los medios pero bueno otra vez de algunas donaciones y tal vamos sobreviviendo un poquito nos toca le ponía si nos toca anepo madre mía pues vamos a jugar contra el subcampeón del mundo el que podría haber sido campeón mundial ne ponía si aquí lo tenemos en directo contra nosotros ya me ha hecho caballo f3 c3 pero bueno ya está hecho esto estamos jugando contra neto barbarité y ya me ponía cheque está cuando la siciliana abierta sin miedo sin miedo al éxito de la juan g3 que estoy más acojonado que otra cosa con el fijo en roque se vuelve a comer hacer de 6 al 37 también hacer de 6 supongo damos de 2 h6 era la correcta h6 correcta que es un bokeh 5 luego de 4 también se puede para comer está muy de moda esta no era tan buena no te comía aquí caballo de 5 esto no era tan bueno taco aquí tiene que taponar de dama f4 si no me equivoco esa es mala porque le deja que yo diría que esa es mala porque la deja que aquí que morro no así se puede jugar al ajedrez para comer de torre deja el rey un poco en bolilla no interesante la verdad y a volver supongo quiere cambiar todo ya me quiere jugar al final qué interesante ese planteamiento la verdad ya muy interesante no tenía que haber hecho el fil h3 pero bueno un poquito de jaque ahí quiere bloquear con el caballo ya ya entiendo un poco todo quiere el bloqueo de caballo vale bien la dama aquí mejor con c4 intenta bloquear lo que pienso bueno no jaque que es lo que hay que ver son jaques que tiene que supongo que lo que quiera entrar conmigo y bueno y habrá que ver qué pasa si me imaginaba supongo que jaque aquí hasta el final la verdad que no lo veo mal para mí que guapa no 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 que no que no bueno bueno Bueno, va a intentar darme vuelta, ¿no? Vamos, 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 vamos... Venspil, ya está, ya está, ya está... problema. Doucho, ya está, ya está. Enriquece, ya está. Cuando vencer, ya está. Dejamos testamente, le pillamos la control. Hemos visto de que es muy inteligente. ¿Qué pasa aquí? Está muy interesante la partida Ah, va a venir con rey de 6 seguramente Aquí, tanto alfil F7 Aquí, tanto alfil F7 Aquí, tanto alfil F7 Aquí, tanto alfil F7 Ah, qué fuerte Qué fuerte lo que hemos perdido Qué fuerte Si estábamos hasta mejor Ah, era tabla hasta el final, eh Primero era tabla hasta el final Aquí Esta es la tabla Fil D7, elfil F7 tabla Fil G8 tablas también Bueno, era tablas con todas Así que realmente él no puede hacer nada Porque este peón está y este tira Y este me lo comía Era tabla muy, muy fácil Fui muy cabreado con esta partida Porque era tabla muy sencilla Aquí tenía que comer de rey F4 Que además lo sabía No sé por qué me queda pasivo O muy a tablas quizá Y aquí ha tenido mucha suerte Porque He hecho alfil D7 Pensando que se había dejado el peón Rey aquí era tabla ya Elfil D7 Rey aquí Terce tabla He tirado aquí esto Y ahora increíblemente Los peones cuelan Iba a hacer rey C2 Pero colaba Bueno, esa partida Así